Gracias, qué gusto saludarles. Buenas tardes. El día de ayer fueron destituidos 50 policías penitenciarios. Hoy llega su abogado a interponer demanda contra el Estado a favor de los destituidos. Abogado Abel Orellana, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Bridell. Así es, el día de ayer fueron destituidos, y no solamente van a ser esos, más de 50 agentes penitenciarios fueron destituidos, mire, solamente por exigir botas y uniformes. Oiga, qué insólito es esto, porque ahora, mientras un montón de agentes penitenciarios prestaban la labor custodiando presos en los diferentes hospitales y en las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional, el director se daba la tarea de preparar los escritos, los despidos de toda esta gente, y los cancelaron, cancelaron más de 50 agentes penitenciarios. Con la justificación de que se pusieron en huelga. Mire, el derecho de petición es un derecho constitucional que existe y que le asiste a cualquier ciudadano. Si un agente penitenciario exige botas y uniformes, es porque en realidad el derecho le asiste y tiene necesidad, porque mire, usted visitaría, si usted visitaría, licenciado Bridell, a nivel nacional las cárceles, mire, una tremenda necesidad que padecen tanto agentes penitenciarios como privados de libertad, pero estos directores justifican, me presumo yo que es para justificando una acción, ¿verdad?, haciéndole creer a la nueva señora presidente que ha entrado en nosotros, ¿verdad?, haciéndole creer que están haciendo las cosas bien, pero no. El día de mañana, el día de mañana se les va a justificar a través de la PGR de que los agentes penitenciarios tenían la razón y el derecho. Y en base a demandas también ya está preparando la demanda contra la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, abogado, ¿cómo avanza este proceso? Yo les hablé, yo les hablé, licenciado Bridell, de una jurisprudencia. Y mire, la jurisprudencia yo no la mencioné, muchos periodistas me preguntaban a mí, bueno, ¿y dónde está?, ¿cuál es jurisprudencia? ¿Sabe cuál es la jurisprudencia? El hecho de que tengamos al expresidente detenido en una base policial y que está presto para irse a un pedido que está haciendo Estados Unidos, esta es la jurisprudencia, esta es la jurisprudencia que yo les hablaba, de que esta Comisión Depuradora no tuvo la razón. Todos los actos que hicieron viciados es producto de una acción malévola preparada por estos señores que no les asistió la razón. Y es por eso es que, ¿verdad?, la denuncia, la denuncia ellos creen de que no se va a hacer, no hombre, ¿cómo no? No, sí, se va a hacer criminalmente contra esta Comisión Depuradora. Son cuatro ellos, incluyendo un pastor que no dijo la verdad, tiene que irse a confesar allá con Monseñor Rodríguez para que lo confiese y que le diga a ver si se le va a hincar ahí a sus pies para que diga la verdad porque mintió. Bien, gracias al abogado Abel Orellana. Y es que, pues, ha interpuesto esta...